Música Bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66 y estamos en el último Capítulo En el último combate de Pokémon Inque Emerald Versus Locke Gente, hasta aquí Nuestra aventura Por la región de Hoenn Por la región infernal de Hoenn Estamos en la puerta A punto de entrar a la sala del campeón Pluvio Para ver quién se lleva este Locke Que parecía que no Pero llegó al final más apretado De todos, estamos solo a dos Cuerpos, o sea, Echo está a dos por encima Qué locura Así que si, bueno, si yo paso Relativamente bien el combate, puede ser Ya que me lleve la victoria, habrá que ver Si me lo paso clean, que no creo O si, o con un cuerpo Sería victoria para mí Eso es Pero habrá que ver, chicos Porque Echo también le salió la norma De proteger a un Pokémon En el capítulo anterior Está todo en el aire Y antes de comenzar Os tenemos que decir Que estuvimos hablando de Echo y yo Y decidimos Que este combate va a ser Sin ruleta Diréis Cabrones, queremos show Vais a tener show igual, chicos Porque el combate contra el campeón Va a ser infernal Y no queremos Que se fastidie Queremos llevar a nuestro equipo Cien por cien Como lo planificamos Con los objetos Con todo Para el combate contra el campeón Queremos dar el mayor show posible Y eso es Con el equipo perfecto Sin normas Sin nada Creo que tuvisteis bastantes ruletas En toda la serie De hecho van cuatro En estos altos mandos Así que yo creo que Por un combate sin ruleta No pasa nada Y creo que así va a ser Un combate tranquilito Pero es verdad Que siento que sin ruleta Tengo más opciones de perder No sé por qué Porque las ruletas Me suelen beneficiar un poco Sí, la verdad que sí Pero Yo qué sé Por el show Porque también Queremos disfrutar De nuestro equipo Y del combate final Tranquilos Sin estar pensando En cambiar Pokémon Y nada así Así que chicos Vamos a tope Y chicos Nada Vamos contra Pluvio Último combate del bloque Si estáis perdidos Que no lo entiendo Si no viste los dos últimos capítulos Bueno Aquí tenéis el equipo Que estamos llevando Espera ¿Podemos subirnos al ciega ahora? Ah, no lo sé Prueba a ver No sé si podemos No No, vale Ya está Pues vamos así Y yo voy a proteger No tengo ni idea cuál Porque en teoría Es un team de lluvia Y todos No sé Yo he sufrido mucho Contra los teams de lluvia Voy a proteger a Daxo Que es el que no he usado Casi hasta ahora Entonces lo voy a usar De sacrificio total En plan Cambio Lo meto Que muera Y que no cuente ¿Sabes? Si en algún momento Lo necesito Así que Con eso Protejo a Daxo A este Magneton Que además es tipo eléctrico Me puede venir bien Sacarlo en algún momento Y ya está Y voy con Rocco Sticky Web Lo que pueda hacer E intentar ganar este combate Sin tantas muertes Como Pachi Para remontarle un poquito Así que Let's go Chicos Vamos para allá Contra Pluvio Último combate De este loque De locura Como sabéis Estamos a dos Yo abro con Gelu Porque bueno Habrá con quien abra Que te meta Yo Vizna Creo que Gelu Lo puede one shotear Así que Eco ¿Estás preparado? Estoy preparado No sé qué va a pasar Último combate Chicos A disfrutar este combate Dejar todos un pedazo de like Por favor Y vamos Para allá Pluvio Nos reta Para intentar Que no nos convirtamos En campeones de juego Venga Politoad O Eh ¿Cómo se llama este? Wailord ¿No pone lluvia? Tiene lluvia En este juego Salpicar Como un loco Eh Dios Hostia Este tiene mucha vida Igual no lo mato No es que Cuidado Lo matas seguro Es que qué asco Voy con Wallsworth Sí Sí, sí lo mato ¿Cómo? Latios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Pero que tiene lluvia Es este con Latios, tío O sea ¿Qué pinta Latios En un team de lluvia? Pues ¿Por qué coño hice Wallsworth? Podía pegarle un BugBuzz, tío Y seguro que lo mataba Si mi abuela tuviera ruedas Era un coche Te jode Claro Es que Claro Vale Bueno Mi loco empieza a pasar Porque sea más rápido Que Latios ¿Vale, chicos? Vamos para allá ¡Soy más rápido! Lo matas, tío Eres Choice Band O sea, si no lo matas Ahí me viene a mí Y claro Ya, pero tú lo vuelas Ah, en Bullet Seed Pensaba que tenías Ahí sí que el Crash ¿Qué me va a hacer ¿Qué me va a hacer, tío? Lo maté, tú ¿Qué me hará? Yo creo que el mejor cambio es Gelu Porque Latios es especial Me va a hacer algo psíquico o algo dragón Porque me pega por Stab Algo psíquico Ojalá me haga algo dragón Pero A ver A ver ¿Qué suerte? Y lo falla Ah, vale Lo sabía Claro De la Cometeor, tú Vale Tú verás Vale, como va a ser Me repito que yo Voy a ir contra el Niquis ¡Faixo! ¡Faixo! ¡Por físico! A ver cuando te quita Nada, pero te recuperas vida además No te mata Volando, Pachi Con restos y tal No lo mato de otro ¡Olo, olo, olo, olo! Ojo que igual No No lo mato de otro, eh Pero de Moonblast sí Claro Omitir o Deseo Hostia, Deseo es juguetear, eh Porque de dos 6-0 Que yo creo que Bueno, y con los restos y tal Un crítico sería ¡Oh! ¡Uf! Pues fue más damage, eh ¡Uf! Fue más damage Cien por cien Pensaba que era Que era crítico, tú Por un momento Fue más damage Cien por cien, eh Porque me quitó demasiado Vale ¿Qué viene? Dos fuera Ya estamos ¡Buah! Nada, voy a sacar al que tengo que sacar Al que muera igual Me denme la pena No, mira lo que tiene ¡Mi pequeño roco! Con truenos Voy con Dax Con trueno, tío ¿Qué va a hacer? Hielo, ¿no? Vaya, ahí está Ahí es fin Perfecto Eh... Voy a paralizarlo ¡Quiverdance! Ludicolo Estás de coña, ¿no? Tío, esto es una puta broma, ¿no? Fállalo, por favor Falla el Thunder Wave Nunca tienes mala suerte, tío Menos... O sea, si lo fallo Ripeo literal Igualmente es más rápido que tú, eh Ya, ya, claro que me da rápido Pasa que no tiene nada para ti Electro Web Quiverdance No, es que no tiene nada para ti Pero si tira Quiverdance ¿Cómo no? Te va a tener agua No sé por qué no lo está haciendo Es que no lo voy a matar así ni en mil años Escaldar a esa No te mata, no te mata Acá, pero ese está protegido, ¿no? Ese está protegido, me da igual Tú, lo que perro Siete PS Ah, pues Shell Bell No lo mato ni en diez años Shell Bell Y velocidad estará más o menos ahora, ¿no? Porque se lo sube uno con cinco Ah, gigadrenado Gigadrenado Vale ¿Quién tengo delante? Ya no me acuerdo por tu culpa Por mirar tu pantalla ¿Quién tengo delante? Ah, el Bicabol de mierda, tío Bicabol, tío No sé a quién sacarle a Bicabol, ¿eh? Es que es muy rápido ¿Cuánta velocidad tiene Bicabol, tío? Bicabol tiene muchísimo Bicolísima Es muy rápido 109 Esto ha sido el meme de la serie Tengo que jugar Al paraflinch Y ser más rápido Que este Ludicolo Está neutro de speed Entiendo que soy más rápido Y que puedo jugar al paraflinch Ya, pero está paralizado Ahí está Soy más rápido Necesito Un flinch O más de uno, no lo sé Vale O un crítico O un crítico Es increíble No puedo jugar contra esto, chicos Es lo que hay No puedo jugar Ostras Es que la Ecohack siempre está aquí Pero, eh, que no gano todavía, ¿eh? O sea que Por favor Juega, Pachi Que quiero que pierdas un poco Es que aquí tengo que perder un poke, tío Venga Eso es lo que yo quería oír Al menos uno Tengo que perder un poke aquí Tengo que perder uno Un regain Vale Vida esfera A ver, viene eléctrico Ultra aquí No hay más Vale Thunder, ya está Vale Bicabot fuera Whiskas ¿Qué has hecho? ¿En qué estás encerrado? Ah, que lo has matado Al Bicabot, sí Ah, ¿con qué? Con Rockblast Aquí tengo que cambiar a Biel Pasa que me va a hacer terremoto Voy con Biel Da igual, ambos los tanqueas Dragon Dance Buah, pero no quita nada ese bicho ¿Tú crees? Yo creo que no te mata de ninguna cosa Sustituto Bueno, como lo falles Empieza lo favor No falles el power kick, Biel, por favor Es increíble Es increíble, tío Es increíble, tío Ala, y eso no hace contacto Eh, pues estás a casi A casi rip, eh Si no lo fallo Si lo fallo ahora, rip Vale 9 PS Te salvaste por 9 PS Si lo llego a fallar Era ripeo, tío Si lo llego a fallar Me ripeaba Madre mía el show, eh O sea, no me ripeaba Pero perdí a Biel Ahí me viene el Ludicor Bueno, ahora viene el loco Vale, voy con fuerza Soy más rápido Lo tiene que matar Si no lo mata El bug-booth me va a reventar, eh Ludicolo Vamos Ludicolo Pasito a pasito, tío Pasito a pasito más cerca No me quemes, tío Como me queme, tío Me enfado Vale Vale, es que no le hace nada, tío Bueno, espérate Que tú tampoco le haces nada Cuando tenga Quiver Dance Es que se va a tirar Quiver Dance Voy a cambiar a Fax A Fax Ahí está Buah Vale, esto tiene hielo Esto tiene hielo Eh... Gengar, tiene que ser más rápido No es más rápido Aguanta el Skaldar, por favor, Gengar Aguántalo, tío No lo aguantas, verdad Me ripea Lo aguanta Me quema Vale Mátalo de Sludgebone, tío Si no tengo... No, pero estoy quemado, claro No le voy a quitar nada de... Dime que lo matas, tío Por favor No, PS Se venena Vale, pero tenía Sucker Punch igual Tenía Sucker Punch No, no influye, pedazo de perro No me influye, no me influye, no me influye Le queda uno Gano el Loque Sucker Punch Gano el Loque, perro Gano el Loque Le queda uno, ¿quién es? Megamilotic Me gano el Loque, dice el pedazo de perro Pero tengo a Irving con Rayo Gano el Loque No lo creo Tiene Moon Blast Claro, es tipo Hada ¡Lol! Y te baja ataque especial Tipo Hada Tiene que aguantar... Vale ¿Tú cómo es...? No, tú juega, pedazo de perro Tú estás jugando Viendo mi partida Para ver todos los ataques No, me sacó el Whiskash Qué perro Sabes que aquí Es Quiver Dance gratis O sea, Danza Dragón gratis Yo le voy a pegar Bubuz Me da pela Si tira Danza Dragón Que lo tire Pero yo creo que tanquee Cualquier cosa que me haga Salvo que haga algo de agua Igual eso no lo tanquee Le bajo ataque especial Defensa especial Que le da igual Dragon Dash, ¿no? Ahí está Ahora es más rápido Escucha ¿Tú no te cayó ninguno? No Es que aquí el rollo es Puedo arriesgarme Sacar a Helu Que aguante un Moonblast Y matarlo de Vale Sheet Y me aseguro la victoria O Dejar caer a Irving Empatar Y rezar que tú pierdas un Poké Voy a esperar A que quedes con el último Poké Es lo más justo Tú esperas hasta ahí media hora Viéndome Es lo más justo Vale Voy a jugarme A ser más rápido Igualmente Whiskey Es un Pokémon muy lento ¡Vamos! A tu casa Tonto Vale Ahora viene Milotic Seguramente Casi seguro Ah, no Wailer Vale Creo que lo mato ¿No? Thunderbolt Es tonto De verdad ¡Me ha hecho esto Toda la liga Pokémon! No entiendo Por las Rips Ah, por las Rips Claro Claro, a mí solo me vale Que no me muera ningún Pokémon más Ya está Todo pasa porque Helo aguante un Moonblast Yo creo que lo aguanta Todo pasa porque Helo aguante un Moonblast O sea Porque tú matas al Wailer de un rayo O sea, da igual O sea, tú Tú te lo pasas sin cuerpos Sí, da igual Tengo que sacar a Helo Es que tengo que sacar a Helo Haz agua Haz agua Moonblast No te mata eso No lo sé Ni de coño Ni de coño Ni de coño Te lo pasas Va a estar ahí, ¿eh? No, te lo pasas Te lo pasas Eso es casi ya mitad de vida Ahí está GG No sé ¿Tres? Sí, sí, sí Cuatro Ahí está ¡Sí! Chicos La pachineta La pachineta Nadie confiaba Nadie confiaba en la pachineta A una muerte Y si mi ruleta de beneficios Sale restar muertes Gano yo No hay ruleta de beneficios No me lo puedo creer, tío Increíble Increíble este bloque No tuvo sentido ¿Cómo me ha penalizado el cambio de muertes? Ya Pero acuérdate que me salió Y al siguiente cap Te volvió a salir No, me refería al último Que salió en la liga Pokémon Sí, si no ganabas Sí, si no ganabas, claro Si no ganabas de sobra Porque te he remontado incluso, eh Con cinco por debajo te he remontado Sí Dios, qué épico final Chicos Increíble bloque Sin sentido Ha estado guapísimo Sin sentido Hasta el último segundo, tú O sea, hasta el último Pokémon podía pasar Si te hubiera hecho algo de agua, tío Sí Te mataba, por la lluvia Pero, no, porque a... O sea, a Gudran no le iba a matar de nada de agua Claro, por eso no lo ha hecho Claro Es que no lo mataba Es un tanque especial con agua No me mataba De hecho, claro No me acordé que Milotic era tipo Hada Si no, no hubiera sacado a Irving No me acordaba Que Milotic es agua Hada Ojalá te hubiera matado de un hit Pues chicos Bueno, como decimos siempre No os peleéis O sea, a nosotros nos da igual Quien gane, quien pierda Si esto lo hacemos para... Obviamente Para show, chicos Los tilteos son obviamente siempre momentáneos Y... Así que no os peleéis La pachineta y la coneta en los comentarios No seáis tontos Obviamente O sea, ha sido la mejor serie Yo creo que he grabado en mi vida O sea, creo que me lo he pasado súper bien Ha sido con muchísimas hacks Y aún así he perdido Y me da igual O sea, ha sido un show espectacular Y la disfrutar esta serie En algún momento Algunos mejores momentos que hagamos O que alguno de vosotros nos ayudéis a hacer O lo que sea Porque esto siempre es así Va a quedar No sé El mejor vídeo de la historia Porque es que ha sido una serie espectacular Yo creo que es eso Aún con Jota Nunca Una serie donde Jota tuviera tantas Es que fue increíble Las veces de hacks extremos que tuviste Fue espectacular Fue espectacular De verdad Pero bueno Esto es Pokémon, chicos Es así Y al final Mirad lo que pasó O sea, la suerte Pues me viró un poco de mi lado al final Y me lleve el bloque Y me lleve el bloque Por una muerte Tío Más igualado imposible Qué guapo Estuvo guapísimo Estuvo guapísimo Y chicos, nada Tanto que como yo Daros las gracias a todos Los que nos acompañasteis Obviamente Todos los capítulos De verdad Muchísimo apoyo Desde el principio Hasta el final de la serie Casi no Las series siempre suelen bajar En visitas Cuando pasan de la mitad o así Esta de verdad Se mantuvo Fue una locura El apoyo Os encantó Y nada Daros a todos las gracias De parte de los dos Deciros que estéis atentos A los dos canales Porque se vienen cosas Tochísimas Para el mes que viene Y antes de irnos Obviamente Echo Di unas palabras aquí Para los pachianos Los pachianos Vaya nombre Pachianos Chicos Mil millones de gracias Por el apoyo Tanto obviamente En el canal de Pachi Como en mi canal Os lo agradezco muchísimo Todos los que os habéis pasado por allí A apoyar a la pachineta Y a la econeta O sea, sois todos unos cracks Mil gracias Como ha dicho Pachi Por estar día tras día Apoyando Y que no haya decaído Prácticamente nada La serie Casi un espectáculo Y espero que os haya gustado Nuestro show Porque creo que ha estado A la altura De lo que se esperaba De nosotros Un show sin igual Y ya está Ya volveré por aquí A dar a Pachi La revancha Estoy seguro Pronto nos volvemos a ver Las caras chicos Que esto no para El show sigue Y nos queda una segunda mitad de año Espectacular De verdad Muchos proyectos chulísimos Vais a alucinar Lo que estamos preparando Y nada más chicos Antes de irnos Nada Darles las gracias a Echo Que era la primera serie Que hacíamos solitos Después del tetraloque Y la verdad que nada Súper bien Aún con tus hacks Aunque con los momentos de tilteo Aún odiándome Y nada Muy muy guay todo Y esperemos La revancha La tenemos pendiente Los dos solos Tenemos que hacer una revancha Y a ver si no vienes Con tanta hacks Igual se da la vuelta De repente soy yo El de la pachineta Y nada chicos Esperemos que de verdad Hayáis disfrutado la serie Os damos las gracias De verdad Por todo el apoyo De verdad Porque al final Hacer series hoy en día En Youtube Es súper complicado Youtube no lo enseña Pero nada Vosotros seguís ahí Al pie del cañón Y poquito a poco Vamos escalando puestos En la comunidad de España Eso es Y estamos ya Estamos ya pisando los talones A la gente de arriba La verdad que eso está genial Ya nos tienen en cuenta Gracias a todo vuestro apoyo De verdad que muchas gracias Por todo el apoyo que nos dais Y por estar ahí cada día Que al final Si vosotros no nos apoyáreis No haríamos series Exactamente Por mucho que nos guste hacer series No vamos a trabajar tan bien Para que nadie nos vea Entonces pues nada Pues muchas gracias Por todo el apoyo Porque al final Una serie se hace muy larga Es mucho trabajo detrás Mucho trabajo La verdad que Que se agradece mucho Todo el apoyo chicos Y nada más Nos vemos muy muy pronto Tanto en el canal de Eko Como en el mío Como en más canales Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Un pedazo de like Y una inscripción A los dos canales Porque nos vemos Muy muy pronto Perros Un besito Chao 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 Gracias por ver el video.